Los mercados globales ignoran un poco lo que dijo la Reserva Federal después de que brindara claridad sobre la reducción de los estímulos. Adicionalmente, todo el tema de ver grande se disipica un poco los temores, pero para mí es simplemente un por ahora porque esto pica y se extiende. Así que en este video te voy a explicar en qué momento, en qué estatus estamos al día de hoy. Vamos a ver todos mis escenarios para el premercado, tanto en el mercado de futuros, de acciones. Vamos a entender también las criptomonedas que reaccionaron fuerte a todo lo que está pasando con Evergrande, tanto hacia la baja como hacia arriba. Así que todo ese escenario o todos los escenarios lo vamos a ver en este video. Así que quédate hasta el final que tiene contenido de altísimo, altísimo valor. Muy buenos días, my friend. Mi nombre es Dani Pérez. Me puedes seguir en Instagram como DaniPérezTrader, donde estoy compartiendo contenido de altísimo valor diferente al de mi canal de YouTube. Y aquí en mi canal de YouTube también todo lo que tiene que ver con inversión lo puedes ver. Ya estamos a punto. Yo creo que ya hoy deberíamos estar llegando a los 50 mil seguidores. Impresionante. Muchas gracias por aprovechar tanto contenido que estoy publicando para ti desde el punto de vista de criptomonedas, de oportunidades de inversión a mediano o largo plazo, sobre cómo invertir en bolsa, ETFs, los premercados que publicamos todos los martes y jueves, sobre todo enfocados en el mercado futuro, los Trading View que se publican en el canal de YouTube de MDC Trading Academy. Sin embargo, también los pueden encontrar aquí en mi canal, que son los videos que yo hago de como un resumen semanal y que estoy esperando para la siguiente semana y se ha convertido en total una referencia en esta parte del mundo. Así que de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, si te parece, vamos a entrar en materia que hoy lo que hay es demasiada información. La realidad es que la Reserva Federal, primero, lo que ya es un hecho, es que mantuvo sus tasas de interés cercanas a cero y también mantuvo estable por el momento el tamaño de sus compras de activos de emergencia, de bonos. Ok, sin embargo, se está, dijeron que se está acercando el momento reducir la ayuda, de reducir el estímulo. Y eso es muy importante. Yo creo que las acciones en este momento, los inversionistas en este momento, le están dando más foco o atención a todo el tema de Evergrande, pero esto, digamos que de alguna forma también tiene cierto impacto. Además, creo que le dieron también claridad y brindaron un plan muy detallado sobre la reducción, sobre su plan de reducción de estímulos. De hecho, aquí podemos ver una gráfica y miren cómo supuestamente a partir de diciembre van a empezar esa reducción de compras. Recuerden que están comprando 120 mil millones de dólares mensuales de bonos y al parecer ya empezaría la reducción a partir de diciembre. Es decir, noviembre sería el último mes que vendrían aplicándolo tal cual. Y a partir de diciembre empezaría esa reducción, acercándose prácticamente a cero a partir de julio del año 2022. Y esto es muy importante. Sin embargo, esto no está plasmado en piedra. Esto puede cambiar todo dependiendo de lo que pase. Ok, sin embargo, bueno, entiendan que ya parece que se acerca un poco el momento donde se deje inyectarle bastante liquidez al mercado a través de la compra de bonos. Pero entendiendo siempre que puede haber un margen de demora, esto no está firmado en piedra. Insisto. Esto también hace ver, esto me hace ver que el próximo año también deberían entonces empezar a subir las tasas de interés. Ya hay países que lo empiezan a hacer. De hecho, también ya se habla que el Reino Unido va a empezar a subir las tasas de interés. Así que esto es muy importante para todo lo que tiene que ver con el precedente que está creando en los Estados Unidos. Ahora, una cosa muy importante aquí y es que Powell también habló de muchísimas cosas. También incluso habló de Vergrande. Pero bueno, lo más destacado también es que dice que si Estados Unidos, el Congreso permite que los Estados Unidos no paguen su deuda, es decir, que no enleve el techo de la deuda, del límite de deuda. Pues digamos de alguna forma el presidente federal de la Reserva Federal aquí ya se lavó las manos y dice no puede. Nadie puede asumir que la Reserva Federal salvará la economía si el Congreso no aumenta el límite de deuda. Así que es un mensaje claro. Ya obviamente los demócratas, perdón, los republicanos dijeron ya claramente que los demócratas son los que tienen que resolver. Así que bueno, ese tema está bastante candente. También se ha dicho y eso de hecho lo puse ayer en mi cuenta de Twitter y también lo puse en mi cuenta de Instagram de las historias. Yo decía que bueno, al parecer ya había tras bastidores los votos que se necesitaban para eso. Pero bueno, esto es algo importante que el presidente de la Reserva Federal ya se limpió las manos y dijo mira, si ustedes no hacen esto, no crean que yo voy a salvar esto. Y esto es importante. Así que bueno, yo creo que los mercados, digamos de alguna forma, era un poco lo que esperaban de la Reserva Federal. Yo creo que ignoraron bastante lo que dijo la Reserva Federal. No le prestaron tanta atención. Sin embargo, al tema de Vergrande sí está bastante, bastante candente porque tiene muchos efectos colaterales de manera importante. Fíjate que por ejemplo, para mí el foco sigue estando aquí en la deuda grande de este, del segundo promotor inmobiliario de China, lo cual es muchísimo decir. Así que para mí los dos temores todavía no se han disipado y eso lo vamos a ver desde el punto de vista técnico. Sin embargo, por lo menos este par de días o la caída se paró y digamos de alguna forma creo que se llegó por lo menos a una calma temporal. temporal, ya que también se anticiparon que si se va a dar el pago de intereses de estos cupones que se están venciendo. Todo eso se va a hacer con un offshore. Así que esto es demasiado importante. Y una noticia que también debemos entender es que China también inyectó 13 mil 900 millones de dólares. Esto es algo aproximado obviamente al sistema bancario. Le inyectó liquidez, lo cual obviamente también si uno lee entre líneas, eso significa que Pekín o el gobierno chino va a intervenir para cualquier shock. No hablo de intervenir directamente en Evergrande, pero sí en la economía. Fíjense que inyectó una buena cantidad de liquidez a la economía. Para mí el tema de Evergrande sigue siendo muy, pero muy peligroso, muy peligroso lo que puede venir adelante. Por ahí de hecho acaba de salir una noticia que supuestamente también ya había dejado de pagar a proveedores, algunos proveedores en un sector, no en todos, sino en un sector, algunos proveedores y algunos empleados. Así que esto hace que todavía esté en una posición extremadamente peligrosa lo de Evergrande. Esto puede ser realmente muy, muy fuerte. Ayer subieron sus acciones, sin embargo, digamos de alguna forma sigue estando muy por debajo de los valores que estuvo hace cuatro o cinco meses. También incluso salió una noticia que el segundo mayor accionista Evergrande planea vender toda su participación. Así que bueno, ya saben, esto es todo. Esto puede acerrar cosas de manera importante, efectos colaterales. Insisto, también de hecho el presidente de la Reserva Federal dijo que las empresas de los Estados Unidos no están tan expuestas a Evergrande. Bueno, yo he leído en algunos otros lugares que sí hay altísima exposición de muchos fondos. Por ejemplo, BlackRock, Goldman también está ahí, Goldman Sachs. Así que bueno, es importante que tengamos eso presente porque yo creo que de alguna forma esto va a durar bastante, bastante tiempo. Y cuidado que si cae. De hecho, por ahí también leí otra noticia que el gobierno chino había prevenido a muchos de sus gobiernos a decir que esto podía pasar. Me refiero a los gobiernos locales. Así que bueno, esto es importante que entendamos que esto va a traer secuelas. Incluso desde el punto de vista técnico lo vamos a ver. Pero antes de eso, acaba de salir la solicitud de subsidio por desempleo. Estuvo más alto de lo previsto, bastante más alto. De hecho, por segunda semana consecutiva, digamos que de alguna forma el mercado sigue presentando, sigue presentando movimientos importantes con respecto a lo que esperaban los analistas. Así que vamos a entender, vamos a entender que este tipo de efectos todavía, todavía puede seguir. O se pensaba que esta semana íbamos a bajar también, tal cual como la semana pasada, que de hecho la semana pasada fue el nivel más bajo desde que empezó todo este tema. Pero fíjense que empezó a subir de manera importante el mes pasado o la semana pasada. Así que tenemos que estar bastante, bastante atentos también a ese dato como siempre. En el caso del VIX, fíjense cómo la volatilidad cae muy importante y vuelve a entrar en donde estaba anteriormente, en el mismo, en la misma zona. Vamos a ver si sigue bajando y hace un mínimo más bajo y simplemente esto habrá sido simplemente un falso rompimiento. Ahora, si vemos específicamente el futuro de Eliminio y el SP500, estamos en una gráfica diaria. Miren cómo el mercado simplemente rebota, hace digamos un retroceso. Pero fíjense cómo aquí va a haber vendedores de manera importante. Así que esto simplemente pudiera ser un retroceso para mayor continuación. Va a depender muchísimo de las noticias que tengamos de Evergrande, que creo que es el driver principal que tenemos en este momento en el mercado. Ahora, si vemos una gráfica más detallada, fíjense cómo el mercado, digamos, de alguna forma supera esta línea importante donde habían vendedores. La supera, digamos, el día de ayer temprano. Bueno, hace, digamos, un movimiento fuerte hacia arriba y aquí empieza el tema de la Reserva Federal. Aquí empieza, digamos, a hablar. Y fíjense cómo ya el mercado se empieza a comportar de manera un poco bastante más errática, sin embargo, coherente porque respeta el soporte y de ahí se impulsa durante el premercado el día de hoy. Así que, ¿qué es lo que estamos esperando para el día de hoy? ¿Qué es una de las cosas de lo más importante en el SP500? Bueno, vamos a verlo aquí. Fíjense cómo el mercado, digamos, de alguna forma, este es el movimiento que les decía cuando empezó a hablar la Reserva Federal. Bajó con mucha fuerza, subió, bajó, muy, movimientos muy, muy erráticos hasta que después del cierre, justamente en el postmercado empieza a subir de manera importante. Sube de manera importante en cuanto a una resistencia. Y ahora la misma resistencia que ahora el soporte está, digamos, aguantando un poco el mercado. Aquí simplemente está como una tendencia calma. Vamos a ver si el mercado, si estos compradores terminan ganando la batalla y volviendo a llevar el mercado a 4.423 o si por el contrario vamos a la segunda camada de vendedores que estamos en 4.396. Si el mercado de ahí pasa, aquí vamos a tener un montón o no de oportunidades en corto de manera importante hasta el precio aproximado de 4.371. Y si se logra pasar ahí, también podríamos llegar a 4.357. Aquí habría mucha fuerza, al igual que aquí. Así que las oportunidades en corto allí serían súper rápidas para capitalizar de manera day trading rápido, ¿ok? Si el mercado no logra superar estos dos soportes, vamos a tener aquí probablemente una subida también rápido a inicio de mercado que llegue probablemente hasta este punto y si se logra pasar de ahí, vamos a tener entonces probablemente una línea tendencia alcista, pero muy, muy lenta. Así que estemos prevenidos porque vienen momentos bastante interesantes. Insisto, a ver cuál va a ser el efecto entonces de cómo vamos a abrir hoy en el mercado. Si pasamos al Enqueue, fíjense el Enqueue, vemos cosas importantes. Miren cómo empieza. Yo les decía ayer que podía ser simplemente aquí una consolidación. Ayer respeta fuertemente las áreas, las voy a borrar. Vamos a ver si logra pasar la resistencia para llegar nuevamente a máximos históricos. Yo diría que hay que ser un poquito cauteloso porque aquí puede venir una bajada hasta el soporte nuevamente alrededor de los 14.842. Creo que aquí lo podemos ver más claro. Fíjense cómo el mercado, digamos, de alguna forma, luego de respetar prácticamente todas nuestras áreas. Es increíble. Prácticamente respetó absolutamente todas nuestras áreas. Aquí tuvo un falso rompimiento tal cual como lo tuvo anteriormente y de ahí el mercado hace exactamente lo mismo que aquí. Un patrón B. Fíjense el patrón B de este lado y aquí llega justo a la resistencia. Viene lo que habló la Reserva Federal y justamente el mercado acelera después del postmercado. Y en este momento está teniendo un retroceso. El área clave aquí va a ser alrededor del precio de 15.150. Así que tengamos claro porque él puede retroceder y aquí avanzar. Pero si logra pasar de aquí, aquí vamos a tener oportunidades en corto. Pero de manera importante, violenta hasta el precio de 14.850. Aquí teniendo oportunidades para invertir hacia la baja de manera interesante. Así que bueno, los mercados desde el punto de vista del futuro se están moviendo. Hemos ganado movimiento y eso hay que aprovecharlo. Ahora, en el caso de las criptos, en el caso de las criptos, es importante mencionar varias cosas. También ha sido impactado fuertemente por todo el tema de Evergrande. Justamente ahí en el soporte, en el caso del Bitcoin, ese soporte lo respetó. Hay una revalorización en este momento, pero todavía puede ser simplemente un retroceso para mayor continuación. Hasta que no pase, hasta que no pase el precio aproximadamente de 47.000. Sigo pensando que esto puede ser un retroceso para mayor continuación hacia la baja. Produciéndose tal vez oportunidades de compra de manera importante, pudiendo llegar incluso hasta el precio de los 35.632. En el caso de Ethereum, de la misma manera, logra tocar unos soportes importantes y de ahí sube, pero todavía pudiera ser simplemente un retroceso para mayor continuación bajista. Así que hay que estar muy atentos. Toda la ráfaga de la baja no ha terminado. Aquí logramos tomar algunas posiciones en mi caso, tanto en Ethereum como en Cardano. Sin embargo, el mercado puede seguir bajando y sigo estando preparado. Sigo estando preparado porque para mí es algo bastante, bastante bueno también, porque mi expectativa y mi visión a mediano o largo plazo es que por lo menos estas dos monedas sigan subiendo de manera importante. En el caso del oro, fíjense cómo también tuvo una reacción, pero sigue bajando. Así que aquí estamos en la zona de no operar, en la zona de no operar, donde digamos puede pasar cualquier cosa, el mercado puede subir, puede bajar. Aquí todo es 50 y 50, así que digamos de alguna forma en ese sentido, en esta zona no me interesa para nada tomar ningún tipo de posición porque no están, digamos, las probabilidades a mi favor. Ahora, no dejes de seguirme en mi cuenta de Instagram donde voy a estar y sigo posteando cosas de manera importante, actualizada, incluso en mi cuenta de Twitter donde aparezco también como Danny Perez Trader. Estoy tuiteando cosas allí que no estoy posteando en ninguna otras redes, así que no dejes de seguirme también. Además, déjame te la muestro. Esta es mi cuenta, aparezco como Danny Perez Trader. De hecho, hoy ya he tuiteado algunas cosas, así que no dejes de seguirme. Aparezco allí como Danny Perez Trader, estoy posteando cosas bastante interesantes que no estoy posteando en mis otras redes y también en mi canal de YouTube donde siempre ofrezco oportunidades de inversión y este domingo vamos con un video muy interesante. Así que, friend, espero que tengas un gran día de inversión, un gran día de operativa y nos vemos entonces el próximo domingo. Te mando un abrazo grande. Bye, friend. Chau. 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 Chau.